Saludos amigos, vamos con la segunda parte de estas promesas de la Master League Primero hice de Europa y ahora vamos con las promesas que hay en Sudamérica Comenzamos con el portero, con Leo de la BAI de la Liga Brasileña que tiene el 67 Pero que si le utilizas mucho, puede llegarte en torno a 80 y poco En defensa y laterales Tenemos a Romero de Belgrano de Córdoba Un jugador que tiene buenos atributos físicos, 72 de valoración Y a Rojas, jugador de San Lorenzo, aquí vemos los atributos, muchos 70, eso es bueno Pasamos a la Liga Chilena con Gutiérrez de Guachipato Muchos atributos físicos, muy buenos, de 70, he leído que puede llegar a 85, 86 este jugador En Internacional tenemos a Abreu, brasileño, este desconozco cuánto puede llegar a este nivel Pero tiene muy buena pinta porque tiene mucha velocidad Este es un pepino, ya os lo digo, Guillerme Arana de Corinthians Te llega a 80 y pico también, según lo que lo utilices, además tiene muy buenas habilidades Buen lateral Pasamos a los centrocampistas Que hay bastantes En Sudamérica Empezamos con Bruneta, Delbert, Grano Un jugador que llega a 80 y poco Pero muy bueno, físicamente Tiene buenos atributos, habilidades, que eso es bueno siempre en el pro Muy habilidoso con el balón Este es un pepino también, Douglas Le tuve y llegó a 86, creo recordar Y tiene muy buenos atributos físicos y técnicos La habilidad de pasar el primer toque Es muy llegador y roba bastantes balones Siqueira de Sporrecife Que actualmente no está en ese equipo Pero bueno, el pro ya sabéis como es Y bueno, los atributos ahí los veis Un jugador que tiene buena pinta, la verdad Pasamos a Ganzo, del Guimarquela De la Liga Argentina Que en verdad es el Chacarita Por si no lo sabíais Y bueno, es un jugador de 17 años Que tiene muy buenos atributos Sobre todo para robar el balón Mala falla, de Ponte Preta Liga Brasileña Muy buena pinta también Técnicamente muy bueno Este es una de las perlas Ezequiel Barco Un auténtico jugón también En la realidad va a ser un pepino de jugador Y bueno, ya en el juego lo han recalcado Bien recalcado Que va a ser muy bueno Llega a 80 y pico Os lo aseguro, muy bueno Centrocampista Vargas de Vélez Sarfil Técnicamente aceptable Que puede servirte también como medio centro defensivo Y bueno, si lo utilizas mucho Te puede llegar también a 80 Nicolás de la Cruz De River Plate Un jugador muy físico También tiene muy buena pinta Mateus Vital de Vasco da Gama Que podríamos decir que En velocidad Llega a 80 y pico también Pereira de Rosario Central Un jugador también muy apetecible Mateus Sabio de Flamengo Estos jugadores la verdad es que La mayoría yo no los he tenido Porque bueno, suelo jugar con equipos europeos Pero me he documentado Y la verdad es que La mayoría llegan a Pues en torno a 83, 84 Según lo utilices Sobre todo pues hay pepinos Que ya recalco que llegarán a A un alto nivel Maicon por ejemplo Pues tiene muy buena pinta también Llegará seguramente a A 84, 85 Sosa De Unión Española Lucas Rodríguez De Estudiantes de La Plata Que Tiene Este lo he utilizado Y la verdad es que Ya se maneja bien Jugándolo Así que seguro que Es un auténtico pepino Pasamos a Lucena de Atlético Nacional Un jugador que Tiene también Muchos atributos de 70 Así que A 80 Llega porque es muy joven Y tiene Muchas habilidades Que siempre es importante Pasamos a los extremos Y bueno Tenemos a Brian Mancilla Muy bueno Tiene bastante velocidad Es habilidoso Con el balón Y en la realidad Es muy bueno Que yo le he visto jugar Vargas De Universidad Católica Muchas habilidades Como veis Y eso siempre es bueno En el pro Tenerlo Y bueno En el 73 Para tener 20 años Rozas De Universidad de Chile De la U Pasamos a Los delanteros Que bueno Tendrá que decir Que tanto Vinicius Como Alan No están en el juego Me parece algo Lamentable Por parte de Konami Que bueno Ya uno ya se acostumbra A este tipo de errores De estos japoneses Pero Pero es increíble Que ni Vinicius Ni Alan Estén En este pro Sobre todo Vinicius Que le ha fichado El Real Madrid Me parece sorprendente De verdad Pero bueno Pasamos a Lo importante Juegos que están Y empezamos Con la delantera Con Pablo Vítor Que ahí lo veis Tiene 18 añitos Y la verdad Tenéis la velocidad Tiene pinta Que brutalmente Llega a 80 y pico Seguro Felipe Vizeu De Flamengo Tienen a Felipe Vizeu Pero no tienen A Vinicius Junior Chicos La verdad Es que es increíble Estos de Konami Que cosas tienen A veces Lobera De Rosario Central También Velocidad Y bueno Tiene muchos 70 Tiene buena pinta Este jugador Y por eso Lo he metido En Chacarita Tenemos a Boya Bueno Gui Markella De la Liga Argentina Y aquí lo veis También muchos 70 También pinta Muy bueno He de este leído Que llega a 89 En una página Así que Os aconsejo este fichaje Y este también Es un pepino para mí Junto a Ezequiel Barco Los mejores Que he puesto Lautaro Martínez Goleador puro Te llega a 89 88 Auténtico crack Un killer Maximiliano Romero De Vellet Sarfil Un jugón Un auténtico killer Os aconsejo También ficharle Aquí tenemos A Bandro De Red Bull Brasil Muchos 70 Este te llega A 84 85 De potencial Y bueno Hasta aquí Esta segunda parte Ya De promesas De la Liga Master Espero que os haya gustado Y me gustaría Que comentéis Si echáis a alguien En falta Aparte de Vinicius Y Alan Que no están en el juego Pero Si habéis visto Algún jugador Menor de 20 O de 20 años Que merezca la pena Y no lo haya Puesto en el vídeo Pues me gustaría Que lo pusierais Y si os ha gustado el vídeo Pues agradecería Un like Y que os suscribáis Al canal También ando Por Facebook e Instagram Por si os apetece Seguir las páginas Ya sabéis Mucho fútbol Amigos Un saludo